Con todas estas cuentas solo para hacer que la hoja de trabajo funcione. Así es como va a funcionar la hoja de trabajo. No te preocupes por este lado de aquí. Ahí va a ser cuando ajustamos la información. Lo primero que probablemente vas a decir es, bueno, ya sabes, tenemos un estado de resultados. Echemos un vistazo a la cuenta de resultados para ver si ese es el número correcto. Y si vamos aquí y vamos al estado de resultados, vamos a decir, no, no es el ingreso neto es 158.1. No es el cambio en las ganancias retenidas. O no parece serlo en este caso. ¿Y por qué sería eso? Porque están pasando más cosas en las utilidades retenidas. ¿Qué más podría haber pasado? Podríamos haber pagado dividendos. Podríamos, ya sabes, haber pagado dividendos por ello. Así que, obviamente, le pagamos dividendos. Pero una vez más, vamos a tener que sacar eso. Vamos a tener que dividirlo más adelante en varios números diferentes. Así que básicamente voy a resaltar esto y decir, ¿sabes cuál es ese número que no es, correcto? Pero antes de empezar a desglosar eso, busquemos un hogar para todos estos números. Seamos equilibrados, luego regresemos y dividamos eso en sus componentes. Es por eso que no voy a ir a la cuenta de resultados en este momento, excepto para verificar el hecho de que ese número va a necesitar más trabajo. Está bien. Pero ahora encontramos un hogar para este, así que puedo decir que es bueno. Voy a hacer que este sea verde. Encontré un hogar para ello, ¿de acuerdo? Por lo demás, voy a ir de este lado hacia abajo. Así que recuerden, vamos a omitir el efectivo, porque ese va a ser el final que vamos a tener con las cuentas por cobrar la próxima vez. Así que tenemos este cambio en las cuentas por cobrar, y la pregunta es, ¿dónde vamos a poner el cambio? Está en los flujos de efectivo de las operaciones, los flujos de efectivo de la inversión, los flujos de efectivo del financiamiento. Y lo que quieres hacer es pensar, bueno, hay una cuenta de estado de resultados relacionada con las cuentas por cobrar. Y la forma de pensar en eso es, bueno, ¿cuál es la entrada de diario más común que tenemos con las cuentas por cobrar? Probablemente vendemos algo a cuenta, por lo tanto, debitamos las cuentas por cobrar y acreditamos los ingresos. Así que la regla general va a ser esta, puedes escribirlo. Va a ser un incremento. Voy a poner un negativo y luego disminuir. Y lo que esto significa es que si las cuentas por cobrar subieron, entonces va a reducir nuestro flujo de caja. Así que nuestros ingresos netos aquí van a disminuir. Si las cuentas por cobrar aumentaron, si las cuentas por cobrar bajaron, entonces la cuenta por cobrar va a aumentar. Así que echemos un vistazo a lo que tenemos, y luego entraremos en algunos detalles sobre eso. Vamos a decir que las cuentas por cobrar pasaron de 80,750 a 771, eso va a ser una disminución en las cuentas por cobrar. Por lo tanto, va a traer a colación el estado de flujo de efectivo aquí. Así que en realidad vamos a usar nuestra misma fórmula. Siempre vamos a decir que negativo de este número significa que va a ser un aumento, lo que significa que voy a poner la fórmula aquí ahora mismo. Vamos a decir que esto es igual a la suma. Este es el flujo de caja total de todos ellos, desde los ingresos netos hasta aquí. Y obviamente lo que eso hace es que saca a relucir este número. Así que eso es lo que va a suceder con todos los activos. Básicamente, si las cuentas por cobrar bajaron, o si el activo bajó, vamos a agregarlo o aumentar el flujo de caja. Así que ahora tratemos de pensar por qué sería eso. No vamos a pensar en por qué sería para todas las cuentas, pero el mismo tipo de lógica para las cuentas por cobrar será aplicable a todas las demás cuentas. Entonces, si pensamos en la cuenta por cobrar, ¿cómo sube o baja? Bueno, una cuenta por cobrar sube si vendemos algo a cuenta donde vamos a debitar las ventas a crédito de las cuentas por cobrar. Así que esa es una transacción que ocurre cuando, y no recibimos ningún dinero por ello. ¿Y cuando baja? Es entonces cuando cobramos el efectivo, y luego debitamos el efectivo y acreditamos la cuenta por cobrar. Entonces, lo que eso significa es que si las cuentas por cobrar se cayeron, toda esa segunda transacción ocurrió con más frecuencia que la primera transacción, es decir, la segunda transacción, obtuvimos efectivo en efectivo, obtuvimos más efectivo que ventas. Así que puedes pensar como una red, como un agujero en la red. Debitamos efectivo y acreditamos cuentas por cobrar. Y sobre una base de efectivo, necesitamos reconocer el hecho de que obtuvimos efectivo, y, por lo tanto, deberíamos reconocer el tipo de ingresos en el periodo de tiempo en que recibimos el efectivo. Así que eso es y lo contrario sería que la otra lógica se invertiría si las cuentas por cobrar aumentaran. Eso significa que, en términos netos, hicimos más de la transacción que debitamos de hacer ventas a cuenta. Debitamos las cuentas por cobrar y acreditamos las ventas. Y por lo tanto tenemos en ingresos netos, tendríamos, en ese caso, en ingresos netos, dinero que aún no hemos recibido porque lo recibimos a cuenta de que aún no tenemos el dinero. Por lo tanto, si las cuentas por cobrar subieron, vamos a tener que reducirlas. Vamos a tener que reducir los ingresos netos para llevarlos a una base de caja, porque todavía no tenemos ese dinero. Así que puedes pensar en esa lógica. Sé que puede ser confuso, pero en una prueba, te haría saber que tu pequeña hoja de trucos donde obtuviste el aumento lo va a reducir, y la disminución lo va a hacer subir, donde puedes recordarte a ti mismo en todos los activos, todos los demás activos serán los mismos. Así que voy a destacar eso y decir, encontramos un hogar para ese inventario. Vamos a hacer el mismo tipo de análisis. Así que voy a escribir básicamente lo mismo aquí. Solo voy a copiar esto, pero luego lo voy a hacer para el inventario. Y, de nuevo, no volveré a pasar por la lógica, pero es la misma regla para todos los activos. Básicamente, el aumento lo va a reducir. Disminuye, súbelo. Vamos a usar la fórmula negativa para señalar ese 10, 1, que volteará el signo, y eso hará que suba la balanza. Así que el inventario bajó de 257 a 246, lo que significa que vamos a tener que volver a agregarlo, volver a agregar la diferencia al tope, a los ingresos netos para el estado de flujo de efectivo. Muy bien, voy a destacar eso. Encontramos un hogar para eso. Luego tenemos el gasto prepagado. Vamos a tener la misma idea aquí. Así que voy a copiar eso. Eso también es una ventaja. Así que vamos a hacer lo mismo, lo mismo. Voy a poner negativo de ese número. Va a voltear el signo, y una vez más, un aumento lo hace bajar, una disminución lo hace subir. ¿Y qué pasó? Disminuyó, por lo tanto, eleva la balanza. Voy a destacar eso. Encontramos un hogar para eso. Ahora vamos al equipo. Ahora, cuando pensamos en la cuenta del equipo, tenemos que pensar, bueno, ¿a dónde va a ir el equipo? ¿Va a ir a los flujos de caja de operación, a los flujos de caja de inversión, a los flujos de caja de financiamiento? Y cuando compramos el equipo, puedes pensar si compramos más equipo, como un edificio nuevo o una carretilla elevadora nueva, entonces lo hacemos, ¿ponemos algo en el estado de resultados? Y la respuesta es no. Debitamos el activo y acreditamos efectivo. Si lo compramos en efectivo, lo gastamos a lo largo del tiempo, lo que se denomina gasto de depreciación. Pero cuando compramos el edificio en sí no afecta a cuenta de resultados, por lo tanto, no va a estar en los flujos de caja de operación, que es básicamente la parte del flujo de caja de la cuenta de resultados, parte del estado de flujo de caja, por lo tanto, va a ser en inversión o financiación. Y mucha gente se confunde con esto, que en realidad va a entrar en la inversión. Y sé que, cuando estaba aprendiendo esto, siempre pensé, bueno, invertir significa acciones y bonos. Eso es lo que significa invertir. Pero cuando pensamos en el negocio, invertir significa cualquier cosa que estemos invirtiendo a largo plazo para ayudarnos a generar ingresos en el futuro. Así que estamos, en este caso, invirtiendo en el equipo, invirtiendo nuestro dinero en el equipo para que pueda ayudarnos a generar ingresos en el futuro. Así que eso es una inversión en ese sentido. Así que sé que puede ser un poco confuso, pero ahí es donde va a ir el equipo aquí, y si el equipo subió, vamos a suponer que compramos más equipo. ¿Qué pasó? Bueno, ese cambio debe ser el resultado de que compramos más equipos. Así que vamos a hacer esa suposición ahora mismo. Ahora voy a poner esto aquí. Voy a poner la diferencia de 62 a 50, y suponeré que compramos ese equipo con dinero en efectivo. Entonces voy a hacerlo amarillo, tal como lo hicimos aquí arriba, porque ese podría no ser el caso, ¿verdad? Podríamos haberlo comprado por, quiero decir, es muy posible que si compramos equipo, financiamos una gran parte de él, y si ese es el caso, entonces no pagamos en efectivo por él en su totalidad, y tendremos que volver atrás y dividir eso en un par de números diferentes. Pero primero busquemos un hogar para todos estos números, y luego veamos si ese es el caso o no. Así que vamos a poner el efectivo pagado por la compra de equipos, porque estamos hablando del estado de flujo de caja. Vamos a hacer lo mismo que hacemos con todos estos números. Voy a poner un negativo y luego señalar ese 62 a 50, y eso cambiará el signo, por lo que va a ser una disminución. En este caso, va a disminuir el flujo de caja. Y luego voy a destacar esto y decir, encontramos un hogar para eso. Así que, y una vez más, voy a hacer esto amarillo, porque voy a, quiero volver y revisar eso. Quiero ver. Bien, ¿pagamos en efectivo por ello? ¿Qué? ¿Cómo compramos eso? ¿Financiamos parte de ella? Es muy posible que hayamos financiado parte de eso. Bien, echemos un vistazo a entonces tenemos la depreciación acumulada aquí. Ahora la depreciación acumulada, si lo pensamos una vez más, ¿a dónde va? ¿Es bueno? Va en el flujo de caja de la inversión operativa o el financiamiento, y podrías estar pensando, bueno, está relacionado con el equipo. ¿Por qué no va? Ustedes saben, debería ir a la inversión de aquí. Pero si volvemos a pensar en el otro lado, en la depreciación acumulada, cuando llevamos esa cuenta en un diario. Bueno, el asiento del diario siempre es el gasto de depreciación de débito, y la depreciación acumulada del crédito, y ese gasto. El otro lado es una cuenta de estado de resultados. Eso significa que si se trata de una cuenta de estado de resultados, va a estar aquí arriba en la sección operativa. Así que eso va a ser parte de la sección operativa, y no va a estar aquí abajo en los cambios en los pasivos corrientes. Va a estar en la parte superior en este caso, y simplemente lo ponemos en la parte superior, porque esto es algo que está en el estado de resultados, y reconocemos el gasto. Pero, por supuesto, no hay dinero en efectivo relacionado con ello. Entonces, ya sabes, el efectivo se pagó cuando lo compramos, o sea, en los términos de financiamiento. Así que vamos a ponerlo aquí y poner la depreciación, y vamos a decir que eso va a ser negativo, de estos 15, 750, y ahí tenemos eso, y va a hacer que los ingresos netos vuelvan a subir. Ahora, si pensamos en eso, ¿por qué sucedería eso? Bueno, porque cuando lo gastamos, bajó la utilidad neta. Por lo tanto, este número incluye los ingresos netos, lo que los reduce. Sin embargo, este gasto de depreciación no tiene nada que ver con el efectivo, por lo que debe retirarse. Es necesario, necesitamos aumentar el ingreso neto por el gasto de depreciación. Así que vamos a seguir adelante, y destacar que encontramos un hogar para el gasto de depreciación. Ahora sí queremos comprobarlo también en la cuenta de resultados. Así que podría querer resaltar eso aquí y decir, ya sabes, si es posible, quiero revisar el estado de resultados y asegurarme de que el gasto por depreciación sea igual a 15, 750. Hay un momento en que no sería igual a 16, 750. Sí, lo hay. ¿Qué pasaría si vendiéramos equipos o tuviéramos desechaciones de equipos, de modo que solo queremos verificar ese número y ver si suceden otras cosas? Pero queremos hacer eso en un momento posterior, porque no queremos empezar, ya sabes, a estropear todos estos números, y sin antes estar en equilibrio. Muy bien, ahora vayamos a lo pagadero. Tenemos la cuenta por pagar. Aquí pensamos en el cambio en la cuenta por pagar. Si pensamos en lo que la otra cuenta está relacionada con la cuenta a pagar. Bueno, a menudo debitaríamos un gasto y acreditaríamos el inventario por pagar, o debitar y acreditar el por pagar, pero luego el costo de los bienes vendidos está relacionado con eso. Eso significa que esas son las cuentas de ahorro de ingresos, el gasto y el costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, queremos poner el cambio en la cuenta por pagar en los flujos de efectivo de las operaciones. Va a estar aquí abajo en los cambios en los activos y pasivos corrientes. Así que hicimos los activos corrientes. Ahora vamos a hacer los pasivos corrientes. Esta es la única responsabilidad actual que vamos a hacer. Y tenga en cuenta que va a ser, por supuesto, opuesto a los activos. Entonces, cuando lo pensamos, es posible que queramos volver a tener la regla de la hoja de trucos. Estos son todos los activos que están haciendo esto. Un aumento va a reducir el flujo de caja, una disminución lo va a elevar. Eso significa que las cuentas por pagar son, por supuesto, lo contrario. Eso significa que un aumento va a aumentar y una disminución va a disminuir. Y de nuevo, realmente quieres tener una especie de hoja de trucos, una muleta en un examen o algo así, porque podrías retroceder totalmente cuando empieces a pensar en esto. Pero también es una buena práctica pensar en esto, porque si puedes entender esto, entonces realmente estás entendiendo el proceso de acumulación. Entonces, las cuentas por pagar, ¿por qué sería eso? ¿Por qué si las cuentas por pagar están subiendo, entonces vamos a aumentar los ingresos netos? Bueno, las dos entradas de diario que ocurren con las cuentas por pagar, cuando pensamos en las cuentas por pagar, vamos a, ya sabes, compramos algo a cuenta, lo que significa que debitamos gastos y acreditamos las cuentas por pagar, lo que hace que las cuentas por pagar aumenten. Y la otra cosa que sucede es que lo pagamos. Pagamos las cuentas por pagar pagando en efectivo, acreditando efectivo y debitando las cuentas por pagar. Entonces, si las cuentas por pagar aumentaron, entonces podemos decir que en general, en términos netos, luego compramos más cosas en cuentas de las que pagamos a cuenta, lo que significa que debitamos el gasto, y acreditamos las cuentas por pagar con más frecuencia que la otra parte. Así que, en su conjunto, podemos pensar en ello. El cambio en general es que básicamente debitamos un gasto o algo así, y luego acreditamos las cuentas por pagar, por lo que gastamos algo. En eso no pagamos en ese sentido, y por lo tanto estamos registrando un gasto que debe ser retirado para que tengamos un gasto que bajó este número. Un aumento va a reducir el flujo de caja, una disminución lo va a elevar. Eso significa que las cuentas por pagar son, por supuesto, lo contrario. Eso significa que un aumento va a aumentar y una disminución va a disminuir. Y de nuevo, realmente quieres tener una especie de hoja de trucos, una muleta en un examen o algo así, porque podrías retroceder totalmente cuando empieces a pensar en esto. Pero también es una buena práctica pensar en esto, porque si puedes entender esto, entonces realmente estás entendiendo el proceso de acumulación. Entonces, las cuentas por pagar, ¿por qué sería eso? ¿Por qué si las cuentas por pagar están subiendo, entonces vamos a aumentar los ingresos netos? Bueno, las dos entradas de diario que ocurren con las cuentas por pagar, cuando pensamos en las cuentas por pagar, vamos a, ya sabes, compramos algo a cuenta, lo que significa que debitamos gastos y acreditamos las cuentas por pagar, lo que hace que las cuentas por pagar aumenten. Y la otra cosa que sucede es que lo pagamos. Pagamos las cuentas por pagar pagando en efectivo, acreditando efectivo y debitando las cuentas por pagar. Entonces, si las cuentas por pagar aumentaron, entonces podemos decir que en general, en términos netos.